Muy buenas, estamos con Miguel Ángel Lupiáñez en Tomate Cherry, en la variedad Catalina. Tras la aplicación de Micogel en el trasplante nos va a contar su experiencia y cómo verá el cultivo una vez que hemos salido de los días de invierno donde hay muy poca luz y las temperaturas son bastante bajas. Miguel Ángel, cuéntanos. Pues he visto que la planta ha sufrido muy poco, cerca de invierno. Cuando hablamos de superación de estrés tras el invierno hacemos referencia a que es una época donde hay poca luz, pocas horas de luz, temperaturas bajas o incluso la noche baja y el día muy caluroso y la producción de materia seca por parte de la planta o la respuesta a vegetar de una manera normal y equilibrada es difícil. Ha hecho un buen ramo, un ramo bonito. Debido a esa situación de estrés, muchas veces el ramo no presenta una floración homogénea y por lo tanto la fructificación no es homogénea, dando problemas a la hora de la recolección o en calidad de fruto. Y luego el tema del cierre del tomate, para ser variedad catalina, que cuesta trabajo cerrar el tema de la coronilla, pues la ha cerrado perfecta. Cuando habla el tema de la coronilla, ¿te refieres a la maduración? Claro, a la maduración. Completa de todo el tomate, no quedándose los hombros verdes. Claro, el tomate que está rojo, el tomate que esté más naranja, va parejo, va homogéneo. Este es el problema que le sale a la lina. Claro, pero esto al final lo madura bien. Todo homogéneo. Exactamente, el año pasado que no tenía microgés, aquí se le quedaba la coronilla verde, 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 verde. ¿Qué estamos diciendo cuando hablamos de maduración homogénea? Estamos diciendo que donde se ha aplicado micogel, hay una absorción adecuada de nutrientes, un desarrollo normal de la planta y un movimiento de solutos o de azúcares hacia los sumideros, que en este caso son los frutos, consiguiendo un equilibrio en la parte nutricional, reflejado en una maduración homogénea del fruto. ¿Y la salida de la planta después del invierno? La salida de la planta del escaldas después del invierno, aquí se puede la demuestrar. Y luego el ramilletillo, el ramillete que está así haciendo. Como resumen, lo que podemos decir es que después de una situación de estrés, en este caso trasladada al invierno, de días con poca luz, diferencias de temperatura, temperaturas bajas, etc., la planta ha tenido un desarrollo vegetativo normal, equilibrado, que se ha traducido en todas esas características de maduración homogénea, frutos homogéneos, calidad del fruto, uniformidad, etc., la acción de micogel sobre la planta le permite una mejor absorción de nutrientes, un mejor equilibrio nutricional, por lo tanto un desarrollo vegetativo mucho más óptimo a la hora de que los días empiecen a alargar y nos incremente la productividad del cultivo de una manera homogénea y adecuada.